Buen amigo de los canarios, buen amigo de los timbrados, hoy os voy a enseñar un truco natural para darle minerales a los pájaros. Minerales y desinfectantes para que les suba el pH en el agua, para que estén cómodos y no tengan nada de bacteria en el agua. Y a la misma vez minerales. Es un truco muy, muy fácil. Muy, pero que muy fácil. Y les va a venir muy bien. Además, también vale para cuando se bañen, también muy bueno, porque le quita los ácaros y le hace que brille. Como el truco del vinagre. Ponemos un bebedero de agua. Este pede va a estar limpio. El bebedero. Ahí. Y esto es muy fácil. Le da vitamina y sabor al agua. Le van a encantar. Y lo desinfecta. Y echamos cinco gotas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Porque esto es un bebedero de los grandes. Hay que echarle diez. Le da, esto va a desinfectar todo lo que es el agua. Lo desinfecta entero. Y a la misma vez le va a dar minerales y le va a subir el pH. Y esto le va a dar muchos minerales naturales a los canarios. Además de esto, también le podemos suministrar el naranja para los pajaritos. Porque le viene muy bien. Tiene mucha vitamina C y es muy bueno. Y con esto tendremos minerales y desinfectante para el agua de los pícaros. Ok. Pues otro truco más. Hasta otra, amigo de los canarios. Hasta otra, amigo de los tembrados. Y luego... ¡Gracias!